Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo, el Evangelio, maldereza, nos hemos confiado. No es grave. Nos vamos a unir. ¡Amen! Yo me he recordado en 2017, que yo estaba en un programa en los Estados Unidos, y estaba en New York para un programa en New York. Y me ha recordado en el primer paso de la presión de los Estados Unidos, que me llamó a un programa en el año de la Universidad de New York. ¡Es una hora de ir a Manhattan! ¡Eso me llamó a Manhattan! ¡Eso me llamó a una ciudad de Nueva York! ¡Eso me llamó a un programa en New York! ¡Eso me llamó a un programa! ¡Algo que se llamó a un programa, todos los pastores igoríens comenzaron a preguntar ¡No, no, 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 no! y va todos los sueños, etc., comenzó a babado, y a la razón de los problemas, ¿sabes? En el campo médical, cada uno tiene su clase. Los otros se llaman cirugía, los otros se llaman médical, y los otros se llaman gynicolore. Cada uno tiene su especialidad. Los otros se llaman. Los otros se llaman. Los otros se llaman africano. Comenzé por el Burkina, donde yo salué el Burkina B. Muy bien recibido. La Guinea, donde yo fui a suerte. De la Guinea, de la Burkina, yo entré directamente en el Sénégal. El Burkina, donde yo fui a la Guinea, por hacer trabajo. Yo tengo la oportunidad de explicar eso. Y después, hoy en el Sénégal. El Sénégal no ha sido fácil. El programa ha sido muy difícil. Pero, cuando hay algo difícil, se llaman. Entonces, no tengo mi experiencia de ni a mí. Los chicos están vacío. Los colegjeron y toenrarán que se lleven alrededor de tan 2006 se reforce. Los colegjeron durante la industria de 4 años se gradir de la rapporte. Los colegjeron se reforce la工作 y eliminó la meistognedu perman ради del Cabin. Los colegjeron, cuando se quita el municipio entusiast. Las décguyeron met sobre los colegjeron tienen alrededor del aceite. Los colegjeron rec revisedaurus de la frontera. Tu devras cagnote ? Es difícil para el judío. ¡Por Dios! Nos, 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 nos. ¿Entrenez ? Moi, j'ai fait, je prenais pour des, pour des idées. Je n'ai pas de problème. Mon père était musulman. Je suis né dans une religion musulmane. Sí, he sido convencido, he creado en Jesús, a condición de llevar el caso de un testimonio de la puissance de Dios. Ahora, durante que el siguiente programa se convirtió en el mundo, los que me denieran, se tratan de me arreglar en el teléfono que me digan, 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 que me digan. Hazul la función número 4, se trata la función del cine, se trata la función de los kann放心, pero eso no empiezo que si los musulmanes tienen que mi ayuda, no hay nada de suces si ellos tienen que mi ayuda, no hay nada de suces, no hay nada de suces yo estoy haciendo un programa muy importante porque el sénate hace parte de la ley del programa el más importante en mis 45 años hay gente que viene del Béné, hay gente que viene del Mali hay otros que son larga, que son malter hay otros que vienen de la ley hay otros que vienen de la ley hay otros que vienen de la suces nosotros somos de la pointe de la hora el mercredil, nos serán seguidos de goril porque es una historia que debemos reír definitivamente hay gente que viene de los antiguos que vengan a conocer la historia Dios me ha hablado del Sénégal y hay muchas cosas que hay que hacer Amén y el Sénégal es un lugar donde la construcción es un lugar en el Sénégal y los espíritu son Dios y los líderes y paralizan el Sénégal. Como dije ya, que eres campeón de Afrique. ¿Verdad? Est-ce que vamos a clamar el Sénégal? J'étais aquí el 6 de diciembre, y se repartió el 21. Cuando llegué a Lille de Corée, j'ai pleuré durante 3 días por la posibilidad de montar el Sénégal. Y durante 3 días, yo hablé a partir del 1,9-20, yo hablé a Lille de Corée. Miren al día, y hablar a Lille de Corée, y hablar a Lille de Corée, y con cualquier persona le選abio. En esta situación, elnier objetivo, y des經 trans Altomía, y por loboís, yanır Unternehmen y los Double Jun por Les asructures obligées obéyan. Y a les gens qui... y a les esprimer que j'appelle la principauté des autorités ! C'est des démons, han ces pas les contres de charme. Moi sur un combat que je meure, je meure un combat terrible contre le monde mystique, contre le monde intérim, pour positionner chacun d'entre vous. Dios nos ha creyendo y nos hemos destinado. Todos hemos destinado a esta tierra. Malheureusement, nosotros hacemos un rancón, y son rancón es que todos hemos destinado. Laissez-me hablar. El Padre de Dios ha cambiado mi vida. Voy a dar mi testimonio. Soy nacido en una familia musulmana, y a mi testimonio. No, 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 no. Y eso es lo que yo quiero. Porque no me ha enseñado Jesús. No me ha enseñado en Aleluya. No. 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 que tú no vas a bajar, es Dios que va me convaincre. Yo conozco un problema espiritual no posible en mi familia. Mi padre me dijo que una vez trajeta de la sorcería, yo lo he mirado sobre mi página, la gente habla, el primer día que se sortía de dormir, yo hablaba de esa primera vez. La persona que hablaba antes de la sorcería, me dijo mi padre. Mi padre hablaba mucho de la sorcería. Él decía siempre, cosas que ya nadie se había visto. Cuando yo nunca había sido víctima de la sorcería, tg pude, porque cuando tú no habías víctima de la sorcería, tú noisirás. Pero tú no es importancia de la sorcería. Y mi padre se trató el me detección. Porque yo me sentía muy ¡nuchas! ¡ otras veces que hacía que ya el Señor duró la luz! Como si se bajara con el la gente en la charla. Mi padre se trató el me detección. no 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 i no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi padre, mi mamá, él estaba ahí, entendí armonizar y hurla, y hurla terriblemente de mi chieva. Y la volvía. Nos recuperamos y nos enviamos al salón. Yo no podía imaginar que él era morto. Mi hermano dijo que él era morto. No, 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 no. Pero a 20 horas, a done con él, no, 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 no. Y es así, porque para morir hay razón. Y es el mal que mecemos. Es lo que se llama la malade humanidad. Mi padre mandó el siguiente. A 29 horas, el servidor terminó le cuerpo de mi padre. que era muy malo. Que era muy malo. Que se monta en el otro. Personne podía arrêter. Porque yo no comprendo de qué era morir. ¿Y era morir de qué? Y la amé a la hospital. El morgue nos hace salir. Porque yo estaba muy bien. El morgue nos hace salir de... 30 minutos después, y nos ramé. Y veo que mi padre se hañó un día. Mi padre comenzó a cañó un día. Y yo le he entendido. Y al menos eso, yo comprendo. Y a algo. Y a empezó de problemas. Y ahora el morgue nos pone la pregunta del versículo. Y dice, mi padre se va guiar con quién. Y a un hijo. No, mi padre no tiene nada. Y a escuchado, no tiene nada. Y a comenzó a preguntar una historia. Como mi padre se va encontrar en este tipo de cosas. El señor nos hace una atroita. el enemigo me interguére l'Ouest de la Flavilla, y le dijo « Bon Père, tal que me expliquez l'histoire, c'est qu'il est mort de la sorcellerie. » Eso fue la segunda persona que parla seriamente de la sorcellerie como eso. Y yo comencé a avoir peur del monstruo sorcellerie. Y yo comencé a haber peur, y yo comencé a haber peur. Pero, no vean la cosa de la misma manera que yo. Y yo una sola persona que el hombre que pele con la diosa. Y yo una buena una nur se Dingle conm ballada entre la sorcellerie y lo sentía a haber descubierto, había abatido en el tráник. No crean en la sancería, la palabra de vos heridas. Un día, ellos nos piperán. Y a lo que se recuperan. Entonces, cuando se recuperan, se ve el son, yo estoy convencido que él va en vivo. Yo estoy convencido porque hay algo así. Yo estoy convencido y se va tranquilo. Y es así que cuando la fúdera, no me acuerdo, que yo no puedo explicar la sancería. Porque hay gente que iba a venir reclamar el heritaje, un amigo que vino a decir, que es el heredero del Pé. ¿Qué es el heredero del Pé? Que vivan de un hombre que no cono? Entonces, muchas cosas como eso. Mi padre, su corazón, se ha convertido a la muerte. Se ha convertido a la muerte. Los hombres, los musulmanes, se ha convertido en la historia del Islam, y a su fe processes. El ketnistro de una infuricula en la historia. Se ha convertido en el fúdera. Pero cuando se ha convertido en el fúdera, se ha convertido en el fúdera a heartburn. Cuando se habla français, se ha convertido en las infuriculas, Se ha convertido en las infuriculas. El fúdera a un flujudas. Cuando se ha convertido en los hombres, se ha convertido en un rendimiento. Pero si una infuricula en los hombres, En el año pasado, yo me conectaba en el municipio para aprender, pero lo que tenía que ver en el municipio, yo entendía que tenía que hacer atención y que mi padre tenía razón de tener miedo de las cosas. Pero, malgritamente, mi hermano no tenía miedo, pero no tenía miedo de eso, pero no entendía cómo lo entendía. Hay una de las cosas, hay una de las cosas, hay muchas cosas, hay una de las funerales, hay una que está descendiendo y está muerto, cuatro años después, mi hermano fue y fue y yo, yo fui a hacer un estudio en Francia, ¿no? Y yo tenía que tener una enfermedad mystica, y por eso hay una persona que me habló de Jesús. Que me sulica, fue y yo, yo le pago de Jesús. Yo le pago de Jesús. Pero yo creo que el sueño no es como el sueño. Si en ese momento, Jesús no nos molesta. y a todos los tiempos que te solacen. Lui, mi serba. Vuelvemos. C'est là que tu vas a dit, maman, Jésus n'a qu'à ta ta. Comment va ta ta? On me dit, c'est Jésus. Mais comment Jésus guérit? Vous dites, Jésus guérit? On dit, oui. Comment? Il va me guérit. Comment va-t-il quitter vous? Comment Jésus fait une histoire? Voilà, c'est des choses qu'on a inventées. Il faut vraiment inventer. La venue, je crois, pour lui, c'est qu'il est guérit. Mais guérit. Alors là, je suis scientifique. Comment j'ai des preuves? Vraiment, je suis scientifique. Moi, c'est des preuves. Il y a des preuves. Tout le monde m'a dit. Ok. Donc, on m'engage. Je lui dis, mais c'est bon qu'on fait comment? On vient en prier. Donc, je m'engage. Je ne veux pas se prier pour moi. N'est-ce pas non plus que moi? Je rentre à la main. Je suis guérit jusqu'aux solos. Amen. Applaudissements Voici comment j'ai fait une nouvelle résidence avec Jésus. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans la famille. On n'a pas le père. On n'a pas les enfants. Mon frère. Juste derrière moi. Juste derrière. Je l'a dit. Je l'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Ça m'intégrerait. Et puis, on est hâte. Il m'a dit. Tu te trouves rien de mías. Es Jesús. En fin de au third, mon frère anterior va a plantearse la chose, Va animaliser la chose. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Pero qué te interesó? ¿Pero qué te interesó? Tu lo entramos a impacté la fe, ven tu y le crié, le tensión. Ven tu y le crié. El a hecho la crisis con la mano en un hospital. En la mente, la mente va a bajar la consciencia, que a causado todos los reinos. Tu te leves a captur de la fe. Amén. 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 el Señor que quiere pronunciar algo, asocia a Dios a la fe. Malheureusement, el Señor comence una actividad y no asocia a Dios la actividad, es por eso que se pierde. Si Dios no es en la actividad, Dios crece el cielo y la tierra, pero va crecer todas las cosas y la tierra crece que Dios ha posicionado en el jardín. Eso significa que hay un turno y Dios posicionado en el jardín y Dios dice, cultivo y Dios da el poder de la dominación y Dios dice, dominación, dominación, dominación. Entonces, en realidad, nos somos creyentes a la imagen de Dios. Dios nos ha creyentes para dominar sobre la maladie, Dios nos ha creyentes para dominar sobre todas las cosas, Dios nos ha creyentes para dominar sobre la pobreza y la pobreza. Dios nos ha creyentes para que domine los 그 belleza, Dios nos creyentes para que todos los derechos de nos más se puede dev true. En cuanto a que usted no es la existe dans la vida, en la rac preparedłby ich el solo a la iglesia. Dios, Dios nos ha creyentes para dominación, vocales con nosotros Bovado, con nosotros, queIMino a iniciar una razión de lo mejor. Dios nos ha creyentes para dominarse, esto es para erste y que el proyecto desde alto de la iglesia es BRAU. Dios nos ha creyentes para dar東 El la 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué no hablo en Ecuador? ¿De qué no hablo en Ecuador? ¿Sabes qué no hablo en Ecuador? ¿Has tantas vocaciones de los ciudadanos? ¿No les presta? ¡Vale, si tu n'es una ciudad, no tienes nada de la jeunesse! ¡Vale, si tu n'es una ciudad, no tienes nada de cómo hacer los niños! ¿Cómo hablo en Ecuador? ¿Sabes qué no hablo en Ecuador? Pero no hay razón de la situación, ¿Sabes que hoy, no hay un problema? No hay un problema que no hay un problema que no hay un problema, pero no hay un problema ¿Qué es lo que se dice en la iglesia? gewe� se presenta y dijo es como Dios si tu te consumes tu supes saludo a volar así allí ha volado así que se comparar con Dios con bero con bero iosa celeste deледfinitely si tú comparte la categories de Dios que entra en el diablo Y si tu mangas el frío, tu seras como Dios, tu seras como Dios, tu seras como Dios. Y como los hombres no se han perdido, no se han perdido, van a entrar en este pecho y Dios se separará. Y después la destinación del hombre es libre de la muerte del diablo. Es nosotros que hemos tenido nuestra vida en diablo. Es nosotros que hemos decidido. Y si tu me dices, cuando lo ha entendido, lo que conoce la historia. ¿Cuál es el hombre que conoce la historia? No hay miedo. No hay miedo. Gracias. ¿Voy? No me pate por la vida. La vida en mí. Hay unos fríos musulmanes. No me pate por la vida. Pero, si es un hombre que conoce la vida en mí. No hay miedo. Pero, si es un hombre que conoce la vida en mí. No hay miedo. Pero, si es un hombre que conoce la vida en mí. Y si es un hombre que conoce la vida en mí. No hay miedo. 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 Si el origen es chauve, si no todo es pleno, si no todo es pleno, si no todo es pleno es pleno, no entiendo la vida, es el día que nos han metido en el problema. Ahora, el diálogo dice al serpano, ¿vos sabéis que la cosa es más? ¿Por qué sabéis que la cosa es más? El diálogo dice que la nourritura como la pusierta. Ahora, el hombre crece del cielo, ¿no? Entonces la nutrición del diablo es la vida. Por lo que el serpano siempre está. ¿Dónde ha sido más? ¿Dónde ha sido más? ¿Dónde ha sido más? ¿Dónde ha sido más? Es por lo que la sorciérrez es más, ¿no? El serpano siempre. Porque en el sentido de la una parte vital del hombre, El hombre es composado de el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso cuando se ve el mal a vos, se ve la manera de detener un hombre, que se detener a un hombre que se detener. ¿Quién prende qué fil? ¿Quién prende qué fil? ¿Quién prende qué fil? El negro, el negro y el negro. El negro que representa el espíritu, el negro es el sang, el alma y el cuerpo. El negro es el hombre. El negro es el hombre. ¿Quién va a ser el hombre? El hombre es el hombre, el hombre es el hombre. El hombre es el hombre. ¿Vos comprenais? Entonces, Dios dijo al diablo, tu eres el hombre, el hombre. Él dijo, tu robes la mujer. La mujer que se habla es el hombre. ¿Quién es el hombre? Le hombre es el hombre, el hombre. ¿Quien sabe algo? No sé ni que los agentes de guerra, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Pero la mujer, el hombre es el hombre. se encarnen en la vida. Y la gente es caracéristique. La mujer es caracéristica. Porque no hay un discernimiento. Sin embargo, hay gente, todos los días. Cuando hay cosas, hay gente, la gente, ¿com лacia viene? Es por eso que no es más fácil de hablar con los demás. Y no es como todo el mundo que necesita información. No olvides de hablar de todo el mundo. El único problema que tiene es que es la noche. Hay gente que se levanten a la noche. No olvides de hablar. No olvides de hablar. No olvides de la confianza. No olvides de hablar. Hay dos esprits. Hay el Espíritu Santo y el Espíritu Moura. ¿Veis? Hay que pensar en el Espíritu Moura. ¿Vos hay bien me sorprendido? El Espíritu Moura. El Espíritu Moura. Como le dice el nombre. El E excepto el Suelo. El Emitrismo, el E hundred, ¿es decir quiénes somos? El Espíritu de la confianza. El Emitrismo le Cuentón, ¿es conocido el Espíritu Moura? El Emitrismo y el Emitrismo, ¿es conocido el Espíritu Moura? El Emitrismo le Entrismo, ¿es conocida el Espíritu Moura? ¿Has conocido hoy es el Emitrismo? porque es porque todo el mundo se busca a ti La historia de Jesús, que dice que Jesús tiene de Dios, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en la capítulo 2, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el capítulo 3. ¿Y si tu as vuestes la gloria? Cuando tu as vuestes la gloria, no sé por qué te puso la gloria, no sé por qué te puso la gloria de la gloria. Y en el momento, esta parte que es la gloria, que se llama la gloria, cuando se está enero, todo lo que te hace la gloria, no te pasa por qué. ¿Por qué hay gente en el estaje? ¿Vas a ver? Tu te as vuestes que te quede. Como, que me llame, que me llame, tu t'es rain, por qué. Térité que me llame la gloria dans tu oi, tu peux plus me guíste. C'est pas dupefou, je connais, beaucoup de personnes... ils sentent pas bon pouvoir. Les gens ont pas le courage de les aider. C'est ton courage qui est détruit. Me laisse m'y dire. C'est qui a connu le roi Mar. Ils sont venus là? C'est pas convaincu. Ils sont venus fait de prison. y si tu vienes que ton nombre a la codificación de jeju, y si tu vienes que te pones pas. C'est pas le diplomas que tu as, tu vas avoir un diplomas mais la partie spirituelle, le reto de la gente les gens pensent que son son physique, mais a du spirituel. Or, si le spirituel déguit ton insistence à ton essence. Or, quelqu'un que a mis que le serpense de Salud, les dégruit tout de suite. Ils ont vu l'éclat de Jésus, ils sont devenus la gloria. Y tú tehonro, te gustó un poco secondary. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir? una persona que habla de tu, es una persona que su casa va a estar. Proverbe es el que la copia tiene que ver con su malheur. Un amigo selectivo es que es fiel, no es todo el mundo que lo dira a la zona. En realidad es un hombre que lo que no es una chante, pero a mí, es una selección. Un amigo es quien? Es el que está prescí en tu, sin recordar de nada, El hombre dice que está en la época de la Biblia. El hombre dice que esa es otra, pero no tiene bien bien. Pero hay otros pelejos conmigo, pero hay otros敗as. Esta es la más alta de los amigos de la Biblia. El rey de Elón consta que, efectivamente, es el arco de la región de Judés y a Bécarat. Él es convaincu que es el enfoque de Jesús. Pero eso no ha empachado. El diablo, él se en fue de su vida. Él se en fue. C'est la prophétie de Dios. C'est Dios que ha dicho, por el profeta Esaí, por el profeta escrito en el libro, pero no ha empachado. El rey de la tierra. Est-ce que m'avez bien saisi? Pero el niño que venía de Elén, el émanuele, el diablo, el diablo, el diablo. ¿Qué es el diablo? El diablo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Hay gente que ustedes son la misma generación. Votre evolución les égale. Ellos no están en cuenta de que ustedes evoluen. Pero ellos tienen un espíritu. Ellos tienen un espíritu. Alguien le aportó a un saludo. Ellos pueden destruir todas estas cosas que tú habías. Ellos pueden destruir. Ellos pueden destruir. Pensar que las personas no saben. Ellos saben quién eres. En realidad, es vos que les saben. Ellos van a entrar. Ellos con tienen un apoyo para ser dalej. Ellos no tienen lazos de fr proto. Ellos no trajeron que no es la추. Ellos apoyan que abuelan nuestra la плutlaus. Ellos abstene. Estaba estable todavía. Entonces ella se bury. Estabaщita. Estaba. 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 la sorcellerie. Vous savez pourquoi j'explique ? J'explique ça tous les hommes. Ce qu'ils appellent développer l'Europe, ce qu'ils appellent développer l'Occident, c'est qu'ils ont pris le combat en combattant la sorcellerie. Ils les ont tous tués. Ils se sont des nôtres. Le premier fait au Danemark, c'est la fête, la mode essentielle. Des manières sont d'accord. Les gens mettent du feu, ils mettent du feu et puis ce jour-là, tout le monde est content, tout le monde chante. Et maintenant, ils sont en Europe dans le Mac, allez, allez, cliquez sur Google, vous allez trouver ça. Le premier, ils s'élèvent la mode, ils sont condamnés dans Dieu le Dieu. Mais vous savez, les Danemark n'ont rien. Ils vivent qu'ils n'avaient pas. Ils n'ont plus de vues de plus de vous. Qu'est-ce que les blancs n'ont plus que vous ? Qu'est-ce qu'ils ont plus de vous ? Qu'est-ce qu'ils n'ont plus de vous ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Dès lors de l'Amérique, ils ont quelques vues. Qu'est-ce qu'ils n'ont plus de vous ? Tout le monde que vous soutenez ? Eh ? Nous avons tout. Mais le problème africain, non seulement ça c'est éducationnel, mais c'est un problème de ce sont ces vрут. Parce que vous savez, l'Afric, il est très vus, il dépend ce qu'il y a. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Pero no, 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 pero es la cultura africana que es una asociación. Pero es peligroso, hay que preparar una generación. Si nos vayamos como eso, nos enviamos en Afrique a todos los rusos. No nos enviamos en Afrique en tant de país. Nos enviamos en Afrique, el único problema es el egoísmo, y el egoísmo es la jalousia. ¿Por qué no es el otro? Y eso crea todo el sistema de sorcieros. Y eso es todo el mundo. En fin de la discusión. Tanto que tú no combateras ni el sorciero de la vida, y será difícil de avanzar. La sorcieros es el art de la puissance. El art de la puissance. El art de la puissance es la capacidad de destruir a alguien. C'est lo que se llama la puissance. Hay gente que se donen a esa capacidad de la puissance de la puissance. Hay gente que hay gente que hay gente que hay gente. Hay gente que hay gente que hay gente. Hay gente que hay gente. La sorcieros es la cuestión de nombre. ¿Qué es lo que? ¿Ton pobre padre es sorciero? ¿Ton pobre padre? ¿Tenías? La Bible dice que que no tienen razón de su razón. Yo me ramos a cada día que tu promets que tu metes de tus propios de la sorcieros. Hay gente que hizo tiene altruidad. didnos ver a la puissance y puedo convertir a los habitantes. Hay gente que en Jesús Y por eso él ha donado el plío de la sangre. Él ha bloqueado todo el margen de sus hijos. D'abord la rigencia en la espiritualidad, el margen de la espiritualidad, todo lo que se ve en la espiritualidad, si se está tapando en la espiritualidad, se está tapando en la espiritualidad. Porque Bridgewater se encuentran en 1936 y el margen de sus hijas. Los jóvenes se encuentran en 1936 y los jóvenes se encuentran en 1936 y los jóvenes se encuentran en 1936 y los jóvenes se encuentran en 1936 mientras documentan y el amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo te haces eso? Te sientes en febre. ¿Tú eres un febre? Sí. ¿Tú eres un febre? ¿Tú sabes que Jesús te puede liberar? En prensa. En prensa, en la santuación del febre? Sí. ¿Tú sabes que Dios te puede liberar de la santuación del febre? ¿Tú sabes eso? ¿Pero que tú te liberas de la santuación del febre? ¿Cómo te liberas de la santuación del febre? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo más importante? ¿Maldita? ¿Qué es la suerte? ¿Maldita? ¿Tú tezin conozce? ¿Te hab tendency la granja de la santuación? ¿Tú te habr des pulled? ¿Tú te habr des courageouses exactamente? ¿Y el ser? ¿No? ¿Qué es eso tu problema? ¿Quieres decirlo? Dios amaría que tu quitas la vida de la sorciencia ¿Es que tú eres prín? ¿Sabes que tú vas ganar mucho al diablo? ¿No? ¿Tu vas ganar mucho al diablo? Porque el diablo te va destruir. El diablo te va destruir. El diablo te va destruir. porque él ha el poder, la capacidad de liberar es la fila a quien es la fila? es la fila es el mismo esprit es magnífico la fila es la fila es el quien suger, es el que es el capito? pero solo los 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 vicios desde el capito solo amigabro No, 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 no. Amén. 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 ¿Cuál es el saludo? Porque el saludo es muchas cosas. ¿Tú no crees al diablo? No. No si. No si. Porque tú y yo no tenemos el mismo espíritu. ¿Estamos de la persona? Si tuvimos el mismo espíritu, ¿no? ¿Tú no reconoces que has pecado de mí? ¿Tú no reconoces que has pecado de mí? ¿Tú 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 has pecado de mí? Qué where? ¿Tú nos care cabe? No tengo nada, tu h y vas en COVID conmorbacio. ¿Tú has pecado de mí? ¿Tú has pecado de sí? ¿Tú has pecado? ¿Tú has pecado de mí? ¿Tú has pecado de mí? También訪 fuese. ¿Tú has pecado de mí? Ce día który tiene mi amor4. ¿Túog developlo con una cruel 스트� toma de de mí? ¿Tú has pecado de mí? Yo tengo tu te dí ch-raya. kommen depende del settings natuurlijk. ¿Tú has pecado de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 les dis non viens va te laisser ehh ne pense pas que c'est comme le l'autre aos fois c'est pas ton problème faut pas penser que quand la dnune fois jones lay ca l'a vu a bien cheveu et c'est la maria tu vois que c'est la victoria je日 comprenez ? si on entend les délivre de votre femme vous voyez que june jeux entrain d'arriver voilà donc c'est pas de vous si quelque chose vous a poussé vous pouvez être un no stag vous pouvez démarrer un no stag un miracle. D'accord? C'est qui est venu toucher le vêtement de Jésus. Il n'y avait rien à voir. Jésus n'a rien à voir. C'est sa foi que tu l'as, vous savez? Sans que Jésus le dise rien, sa foi a déclenché un miracle. Donc, pourquoi toi ta foi déclenché un miracle? Je comprends. Tu as vécu tellement la situation, tu en as marre. Non, non, je comprends. Mais ça n'est pas dit que ça n'a pas parti. Non, non, non. Sinon, si on avait marre, tu ne l'as pas ici. Vous pouvez accepter quelque chose et puis vous devenez vous-même obstacle de la journée. Et ça, c'est pour vous. Vous comprenez? Je ne sais pas quoi vous voulez. Mais laissez Dieu vous décrire. Vous n'avez fini par accepter la journée. Si vous voulez. D'accord? Vous voulez. D'accord? Amen. Levez la main. Levez la main. On va s'éteindre. On va prier. On va prier pour vous. Parce que la main de Dieu puisse vous donner chacun d'entre vous. Que la main du Seigneur puisse vous faire grâce. Et ça, c'est important. Que la main de Dieu puisse vous donner chacun d'entre vous. Voilà. Nous sommes encore là et j'aimerais organiser un autre programme. Parce qu'on attendait une délégation. On aimerait organiser un autre programme le week-end prochain. Parce que moi, je dois partir normalement le 15 d'ici. Voilà. J'attends les gens pour aller poser la prophétique sur ce lit de Gorée. On a les tensions avec la délégation qui vient. Parce qu'on a toute une délégation qui arrive. D'autres sont en train de venir là. Ils sont en récord. Donc, on aura un programme le week-end prochain. Voilà. Avec une délégation de tout ça. Ça sera plus intéressant. Ce jour-là, je vais distribuer de lui. Parce que de toute façon, je vois ici qu'on a l'air. Ça ne va pas vous aider. Le vendredi prochain, on va caler ça. D'accord ? Il faut caler ça déjà pour qu'on puisse le dire. J'aurai la possibilité de donner, emmener moi des viols, des petites bandes de tête, amener moi ça. Je vais vous donner une action profétique à faire. C'est-à-dire, purificateur de sorciers. Quand vous allez partir avec ça, le jour-là, il vous dit les choses à faire. Si vous faites ça, un jour, trois jours, le troisième jour, le quatre jours, vous allez voir un résultat. Amen. Amen. Quand vous l'avez maintenant, comment les gens qui fabriquaient les médicaments ? Ce n'est pas Dieu qui l'a donné déjà. C'est sûr. Comment quelqu'un vient et vous repère l'avoulement de quelqu'un, vous repère le cœur. C'est Dieu qui lui donne la connaissance. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Comprenez ? Et cette agence est révoltée contre le monde de la sorcellerie. Parce que s'il y a la sorcellerie dans ta vie, frère, mais tu ne vas jamais avancer. Ce que je vais vous donner, c'est bon aujourd'hui. C'est un acte très fort. C'est quelque chose de très fort. Si même quelqu'un, même si c'est ton mari de sorcière, tu l'as tué. Amen les gars. Si ta femme et sorcière est battue. Amen. Mais ils vont parler avant les battues. C'est l'acte prophétique, ils vont parler avant les battues. Parce que c'est très important. Le monde paysan n'a plus besoin de ça. Nous n'avons plus besoin de cela dans notre vie. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer parce qu'on a des familles à mourir. On doit marcher, marquer notre génération. Ce n'est pas nous qui nous n'avons qu'à envoyer dans la sorcellerie. Ils n'ont qu'à aller manger. Et même s'ils n'ont pas trouvé les gens, ils n'ont qu'à donner leur vie et leur manger. D'autres, mais elles sont grosses comme ça. Ils n'ont qu'à se donner leur manger. Pourquoi c'est les gens qui voulaient manger ? Donc, frère, si tu ne te sécurise pas, écoutez-moi très bien. Réalisez la maison des gens, il est plus sécurisé. Sauf que c'est quoi ? Quand quelqu'un a l'argent, il te protège. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les gens ne vont pas te battre. Sauf que si tu ne te protèges pas, ils vont te détruire. Si tu ne te protèges pas, les gens vont te détruire. Aujourd'hui, nous allons démarrer un programme sur Dakar. Mais le vendredi prochain. Parce qu'il y a des choses qu'on a refusé nous faire. Le vendredi prochain. Venir avec la famille, le vendredi prochain, je n'ai pas l'air plus beau. Le vendredi prochain, on va rentrer dans un temps prophétique. Comprenez ? On va rentrer dans une dimension prophétique. Mais maintenant, il va m'attrer un à un. C'est-à-dire que je veux que tu prends et tu escalais et m'attre le sorcier. Et tu mets de côté. Et quand je m'attre mon sorcier, tu mets de côté. Et quand je m'attre mon sorcier, tu mets de côté. Donc le vendredi prochain, c'est quand ? Sur le 4, c'est très bien. Non, mais le 4, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui vont le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Le premier, c'est quand ? Marte. Non, 5, c'est 4. Le 4. C'est bien sur le 4, c'est bon. Voilà. Donc, on suppose que le vendredi 4, on a un QS. Ah, c'est ça ? Oui. On va prendre la salle ici. Ah, c'est ça que vous n'avez pas de souffrance. De toute façon, on regarde tout le monde. Regarde là. Qui va les souffrir ? Et tout le monde va les souffrir. En semaine, on va faire des visites. Ça, c'est très important. On va essayer de faire des visites. Aller, aller, aller. Faire des actions, je vois, à la maison. Là, vous priez. Voilà. Priez chez vous à la maison. Retournez, priez chez vous à la maison. Vous avez besoin de ça. Parce que souvent, par rapport à la... Je peux passer des caméras mystiques. Et vous, vous êtes sous contrôle. Vous êtes sous contrôle mystique. Ce qui fait que tout le monde a toutes vos informations. Quand vous revenez, vous ne savez pas pourquoi. Comment les gens ont les informations ? Tout est détruit. Et tout ça, votre maison a besoin d'être purifiée. Vous-même, vous avez besoin d'être à bonne action. Vous libérez de cette moisseur spirituelle. C'est ça qu'on explique aux gens. Les gens, ils pensent que non. De toute façon, on s'est là, précisément. C'est comme ça qu'on s'est là. Il y a des actions qui purifient ton bonheur. Qui te purifient. Le baptême, c'est un acte prophétique très fort. Tu meurs et tu ressuscites dans ta vie. Tu déposes tout là. Donc, il y a des actions qui viennent positionner ta vie. Il y a des gens que tu as rencontrés qui ont délivré ta vie, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on doit faire. Donc, le 21 mai prochain, on aura un programme à organiser ici. D'accord ? On aura un programme organisé. Bien WhatsApp. Ceux qui veulent voir l'avenir, vous m'écrivez maintenant. Ceux qui veulent participer au programme, vous voyez la sœur. Ceux qui sont ceux qui sont les médias. C'est la ministre Marie qui s'occupe. Merci beaucoup. Le comité arrive, on aura l'occasion de vous remercier personnelle. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour ceux qui aiment le combat de nous-mêmes. Merci beaucoup. La grâce de Dieu. On aura l'occasion de parler beaucoup de choses à faire avec vous. Tout ça, c'est important. Voilà. C'est important. On aura beaucoup de choses à faire avec vous. Inscrivez-vous déjà pour qu'on puisse vous visiter, pour qu'on puisse me rendre ici. Pour qu'on puisse parler avec vous. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas faire la consultation spirituelle. Voilà. Parce que c'est limite déjà. Donc, écrivez. Inscrivez-vous. On a déjà le temps. Écrivez déjà sur Waza. Le Waza, c'est 0-0-335-50-87-48. 0-0-335-50-30-87-48. Quand j'ai la liste des gens qui veulent, je mets une délégation en place qu'on ira chez vous. On va les prier pour vous. On ira chez vous parce que vous avez besoin d'aide. On est venu pour vous aider. Amen. Je m'avais déjà saisi. Moi, mes programmes, ce n'est pas payant. On ne les paye pas. C'est gratuit. On m'a bien compris. Ce n'est pas payé. On m'a bien compris. Ce n'est pas les gars de Waza. Il est quelqu'un. Levez-le. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aww! ¡Gracias! Go. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Monique est venu avec qui ? C'est venez, venez pas. Vous êtes venus ensemble ? Après on va parler. D'accord. Venis quoi ? C'est sa mère. C'est sa mère. Monique. 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 Aleluya, aleluya, llegar a marco, llegar a creer ahí. Aleluya, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Néanmo ninguno, que muere Kolo, que muere. Yare. Porque el diéctro nos pria en el con el diéctro de justicia. Realmente llena de guía, realmente y ate. Normalmente, se llama el diéctro. Todos los pactos justo en el diéctro. Lleguen a maravillé con el dios, los dios, los dios, los dios, los fréhe, ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.